Milka 25 de abastura 1 a 1 Migs ¿Que te hace para allá Milka? Sí, sí, acércate mamá Yo sé que tú quieres estar para allá Pero tú también puedes No, me traes para allá Charley, in the house Pruebame ese señor Y el otro también, prueba por vos dos ¿Me escuchas? Mira que te ha emprendido Che, es que mala vida Un prendido, cogiendo fuego Y tú te escuchas bien, mamá Tu y Chombo también ahí, pruébalo, muébelo, el otro también, pruébalo. Ese no chale, ese tal. No, está todo chale, yo le paso el mío cualquier bache. Seguro. ¿Qué va? Sí. ¿Por qué eso? Porque eso es el bache. Acérquese mal ustedes dos. Esa palabra de Chombo que... Viste, 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 que siempre terminamos juntos en el bache. ¿Cómo es eso del bache? Oye, el bache, tú sabes que cuando... La gente ya no se acuerda porque casi todas las calles están arregladas, pero cuando todas las calles tenían hoyos que llovía, que te mojaba un carro, porque se metió un hoyo y plus, qué bache. Yo entendía el bache cuando tú haces un silencio. No, un bache cuando una cosa está mal. Un roto, un problema, viene de eso. FUS, te salpica, mira qué bache. Dice, joder. Un error también. Sí, hombo. Y yo definitivamente esta unión... Ya, por fin. No hablemos de la unión que la gente sabe que estamos casados. Ya, de por vida, ya, de por vida, ya. Y que esperemos que sea de por vida. Estamos trabajando muchas cosas, ¿tú me entiendes? Ya Milka la madrina, ya. Ya, debido a los éxitos, tú sabes, de Tuta Cabaño y Patá Volodoro, tanto aquí como a nivel internacional. Y ahora venimos con el tema Nunca Chechao, ese merenguito que fue producido por Rudy Ventura, que es el productor actual de Wilfrido Vargas. Que viene Remix a mover la colita con muchas personas a nivel internacional. Que lo dije, que no debía decirlo, pero... No, no, no. Vienen muchísimas cosas, ¿tú me entiendes? Y ahora mismo... Milka, ¿sales de Milka? No, a mí me dejaron ahí. No mentiras, Milka, está el dúo también y mucha gente... ¡También! Y acabamos de salir ahora mismo de donde bubló la cabina, que hicimos un Dembo House. ¿Cómo? Eso viene a algo... Dembo House. Dembo House. A usted que le gusta funcionar, usted sabe que nosotros somos locotrones funcionando. La gente que pere, esa lo que era de nosotros dos, que de verdad eso se va a quedar, si Dios quiere, un día adelante. Milka, dígame, ¿cómo está usted? Ay, yo estoy muy feliz, Charlie. ¿Está feliz? Sí, en mi país, con mi gente. Me extrañaba... ¡Ay, claro que sí! Fue un mes... Dicen mucho que es corto, pero... Fue un mes, de verdad. El largo para cuando uno va a tener la vez. Sí, exacto, exacto. Pero yo estoy aquí, ¿qué le importa? Extraña el arroz, la cama tuya, el jabón, el agua... Sí, cuando se va la luz también todo. Me extrañaba, Charlie, porque ya está aquí, ya se comió su arroz con la bichola y carne. ¡Oh, pero pues claro! Yo me imagino que si había un tronco por la tercera y salve. Bueno, usted andaba con nosotros, Charlie. Usted vivió esas turbulencias... Mira, ahí, ¿qué va a decir? ¡Qué baches! ¡Qué baches, sí! Esto se va a caer, sí, de verdad. Yo aquí ya, usted estaba... Están bien. Es la segunda vez, pero yo miraba... El ala del avión y yo... ¿Qué es lo que está pasando? Yo no lo he dado de aquí. Yo he hecho a muerte esperanza. Y te sabes que día escogimos a tocar de una vez para... San Francisco de Marcos y con Vaquero. Un saludo a Vaquero. Y tú sabes, trabajando desde que llegamos. Bueno, vamos a escuchar primero de ustedes dos. Y... Como viste, tú sabes, no nos podemos ir... Discusa, mi maestro. Le vamos a explicar la temática de... Ahora los hombres primeros. Sí, ¿no? Pues la temática de este tema es un tema soft. Nosotros para variar, para no aburrir la gente. Pero ahora venimos con lo que somos. Retornamos de nuevo con Bucloy, con lo que somos. Y yo lo digo como me dé mi ganar, boy. Esto fue un trabajo, tú me entiendes, pensando a otro público. Tú sabes, Charlie, que en USA es muy diferente este tema. Estos son temas que te abren puertas a nivel internacional. Uno le hace ver al público que uno no solamente hace dembo. Como... Como es que fue una fusión. Como... La bachata que hice con Chimola. Que fue Bimbo. Muy buena, muy buena. Bimbo de Aventura que produjo y ahora... En este caso fue Rudy Ventura. Que la semana que viene se graba una bachata. Milka graba su primera bachata con Rudy Ventura también. O sea que... Ya estamos... Estamos abriendo puertas. Me sorprendió escuchar a Chombo opinando aquí en tu merengue. Eh... Tú sabes como uno cuando truqueo. Le damos la gracia para la musica. No me haga celo aquí a Capela. Eh... M.R. Tú me entiendes. A mí me sale si tú tienes auto-tune ahí. Dale. Yo se lo compraste. No. 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 Señores, no se lleven. Disfruten con el disco. Pero me siento contento que gente como Charlie... Tú sabes que yo creo mucho en eso. Tú sabes, Charlie. Lo que cuando tú oye la cosa de una vez que te imparte. Sí. Y tú doy la gracia por el apoyo. Tú me entiendes. Y queremos mucho... Tú no haces que uno crea más en el disco porque la trayectoria es tuya. Tú me entiendes. Tú eres uno de los que fusionaste. Ese género. Desde aquel tiempo. Que lo primero. Que loco. Que loco. Que Charlie. Mucha cosa de lo que están haciendo ahora. Ya tú la has hecho. Tú me entiendes. Entonces va por la gracia por el apoyo que tú me has dado. Charlie. 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 Escúrame mi. Que tenga paréntesis. Pero tú no tienes que mi cable. Viene adulación. No. No. Ella es comadre mía. Comadre. Y casi manager. Porque ella no me controla. Ya lo sabe. Por si usted no sabía. Oiga maestro. Yo lo veo a usted bien flaco. Bien de molla. Con la chica del cable. El sabor corto. Ay. Que oiga. Hace más de 13 años. Diablo. Los felicito por su progreso. Y viste. Que allá es solo un merengue con rap. Exacto. Que el maestro Wilfrido. Válgame. Llamaba maestro. Hágame un tema que... Y yo lo escribí ahí mismito. No era. Escribiendo y votando. No me gusta. Ah. Podrame otro. Y ahí mismo escribiendo otro. Y hasta que le gustaba. O sea yo votaba. Ese hombre. Muy exigente. Y yo aprendí muchísimo. Aprender muchísimo de Wilfrido. También hice otro tema para la chica del cable. Hice para él también. O sea. Y el tema más sonado en el día de ayer fue. San Miguel. Que lo escribí yo. Y el tema de la prima. Está muy bueno. ¿Te gusta la prima? Sí, me gusta. No, la prima no. La prima no me gusta. Eh, la prima no me gusta. El tema, el tema. El tema. El tema. Preséntalo, chamo Yonditrito. El tema suyo. Chomo palabra Yonditrito. Juro que te olvido. Producido por Rudy Ventura. Cookie drum. A la music. No, no, no. No me hagas mentirme a artista de nuevo, por favor. Ah, le puedes llamarme ahora mismo y decirme que le parece la canción. Mira, va el corito ese. Vamos a hacerlo así. Está bien. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ese coro es de ustedes. Ya. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Eh, eh. Porque ya está en la barra. Sí. Es un desbogas. Chomo, ¿qué pasa? ¿Tienes sueño? No, no, no. Deja de estar hablando a él. Dile que habla bonito. Ya le dedican a esa canción a la gente. Power. Power. Estoy en vivo. Ya, sí, sí. Suelta. John. Damelo. Eh, la gente. ¿Por qué la gente para que llame y... La gente que... Tire para acá. Que si no le gustó a uno, respeta. Que si le gustó también. A la gente le gusta. Yo sé que sí. Hello. Ejo. ¿Qué te parece esa canción de Chombo y On Distrito? El retorno, tío. Ok. Baja un poquito el volumen. Gracias. Chombo. ¿Qué es lo que es Molleto? Pase un chino. No. El artajo blanco, que si te acuerdas de qué. Güey, ¿qué es lo que es Molleto? Dime. Sí, tú sabes. Sí. Sí, tú sabes. Sí. Sí. Sí, Bachi. Sí. 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 Tienes el número ahí, para que tú lo tengas, oíste, personal. Tanto. Tanto. Ok. Bueno, otra gente que nos llame. Pero mija, tú haces ahí un chín en el coro también, ¿verdad? Sí, el último ser yo para darle el toque final ya. Sí. Sí. Tienes que llamar a pasarle al corito, que no te lo tiré al final. Ah, es verdad. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Mira, viste. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Ahorita inventamos una vaina, Charlie. ¿Eh? Nosotros contigo y vamos a hacer la vaina. Hay que hacer la vaina. El remix. El remix. Está bueno. El mambito a mí me volvió loco. Ya viene dentro del año en vivo. Esperamos que tú no apoyes como Sue siempre ha hecho. Claro que sí, la gente. Milka, ¿qué pasó? ¿Eh? 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 Espera, ¿dónde está? Aquí, aquí. ¿Eh? ¿Qué tal? Habla con Milka, yo distrito chombo. ¿Qué tal? Eh, el tema está bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias, manito. ¿Qué tal? Ya, tú sabes. Para no cansarlo ustedes. Ya. Gracias, loco. Ya tú sabes. Bueno, la otra llama... Mira, la gente dice que está bien. Sí. La gente de aquí nos dice mentira. Ya, todo esto... Eh, déjame comenzar a dar ya la payola. Todo lo que estamos oyendo, si lo quieren ver, entren a 100urbanos.net. Tú ves, chale, que te estoy ayudando ahí. 100urbanos.net. ¿Eh? Porque van a chequear eso. Hay otra que también se ve mucho, la otra página. Es milcalamandura.net. Ah, mi página personal. Que es la página del dúo. Y el callón 809, a los Fox, que soy de varios, soy una de más. Ya te enfías de uno de los Fox. Y en Facebook, yo nunca tengo problema con algo. Y en Facebook, oiga, maestro. Y en Facebook, espérese, déjeme darle pa llorar a mi Facebook. Y eso. Se llama F-C-Bow. Facebook. F-C-Bow. F-C-Bow. Chongo Panagra 01. Y la clave es... F-C-Bow. 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 Ahora es así, ¿verdad? Han cambiado. Sí, porque después de ahí de la noche, la cosa cambia. Sí, sí. Porque uno que paga, uno que... Verdad, verdad, verdad. Brinda los picapoles, brinda y paga después... O sea, entonces, el primero sombrero es la maestra. Claro. Está bien, está bien. ¿Cómo surge este tema de nuevo? Como han surgido todos, ¿me entiendes? Yo me baso en la instilación de mis mujeres, como yo digo, claro, las que me apoyan. Ok. Para que se lo dediquen a sus papis. Pero en sí, ese tema va también para los papis que se lo dediquen a sus mamis, si le pegan los cuernos. Sí, no, de hecho, de una vez que estaban los teléfonos y todo el mundo dedicando canciones y vainas... Porque ya se cansaron de seguir aguantando. Ahora vamos a hacer lo mismo, así que vamos a corregir. Arriba los cuernos, qué vaina. No nos pegas el cuerno. Es una manera de decir, si tú haces, yo lo hago. ¿Me entiendes? Pero me suena ya. Es la que le gusta mucho, es la hija de doña Nery, que me dice que no me saludo. A ella le gusta mucho mucho. Ay, qué buena canción. Aquí va tu canción, mami, óyela, óyela. Amiga mía. Amiga mía. También. También...